Gracias, señor Presidente. Bueno, un debate por demás interesante. Creo que se puede polemizar en muchos puntos con el diputado Pult y con la diputada preopinante. Muy en sintonía con lo que decía mi compañero Guillermo Cain. En primer lugar, me parece que hay que decir que Petronas se fue de alguna manera, no sabemos si para siempre, pero nos dejó el RIGI bonaerense o este régimen provincial de inversiones estratégicas que le puso el nombre del gobernador Kicillof. La inversión multimillonaria no está por ahora, pero lo que sí se impuso fue la agenda de mi ley. La discusión que estamos teniendo en este momento es cómo mejoramos la rentabilidad del empresariado mientras las familias en la provincia de Buenos Aires no llegan a fin de mes. Digo para hablar en un idioma sencillo, para explicar sin tanto tapujo de qué se trata esto. Porque desde nuestra banca no podemos estar más en desacuerdo con esta ley. No, la leímos una, dos, tres, cinco veces y no hay un punto progresivo. Efectivamente nos parece que no es un anti-RIGI como en algunos medios de comunicación, diputados oficialistas querían mencionarlo. Impresiona que es una llapa al RIGI, porque bien lo decía el diputado Pulti, el RIGI nacional se aplica en el territorio de la provincia de Buenos Aires y además este régimen de incentivo va a proveer a los empresarios de otros beneficios impositivos adicionales a los ya establecidos. Y eso no lo digo yo, lo dijo el Ministro Costa acá y es titular de los diarios, que esto es complementario al RIGI, complementario. Entonces el RIGI establece a nivel nacional para las inversiones de más de 200 millones de dólares beneficios de todo tipo, ya lo sabemos, la reducción del 10% del impuesto a las ganancias, no pagarían derechos de exportación, tampoco impuestos a las inversiones, etcétera. Esa estabilidad fiscal que establece este RIGI provincial, este régimen de inversiones, es la que no tienen las familias argentinas, es la que no tienen las familias de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido me parece que lo más delirante es que nos quieren hacer creer a las familias trabajadoras que este régimen tiene algo de progresivo para los que la están pasando realmente mal en esta provincia. Porque fíjense, digamos, el contraste. Aquí nos están escuchando los trabajadores y trabajadoras de Madira, después vamos a pasar a ese punto. Pero este tipo de regímenes, tanto este a nivel provincial como el RIGI a nivel nacional, son los que benefician a empresas como Donnelly, que no tienen ningún problema en irse del país en determinado momento y dejar cientos de familias en la calle, porque no hay ningún castigo en ese sentido. Más allá de que en este caso se protege contra los despidos y como bien decía el diputado Keynes, no se crean o no está establecido que se creen nuevos puestos de trabajo. Con este proyecto se garantiza al menos, digamos, hasta, perdón, hasta por 30 años, estabilidad fiscal, esa estabilidad fiscal, como decía, con la que no cuentan las familias trabajadoras en esta provincia. Un trabajador, una trabajadora en esta provincia no tiene ni la más mínima idea cuánto le va a aumentar el alquiler cuando tenga que renovar el contrato. No tiene la más mínima idea si lo van a despedir o no, si va a poder llegar a fin de mes, si va a poder pagar la tarjeta de crédito con la que está comprando en el supermercado. No tiene la más mínima idea si va a poder seguir pagando los impuestos como lo viene haciendo. Ahora, lo que sabe es que si no paga esos impuestos tiene una carga adicional a la que ya tiene. Sabe que si no paga los impuestos el Estado lo reprime. Sabe que si no paga los impuestos, por ejemplo, si no paga el monotributo, se le va a cortar la obra social. Eso es lo que hay que contrastar. Uno y otro. Una y otra cosa. Si no, no se entiende de qué estamos hablando. En ese sentido, señor Presidente, la conclusión que nos parece que es importante remarcar es que mi ley con esto está imponiendo su agenda. Y que no se puede enfrentar a la derecha con más derecha. Es corta, es corta. No se puede tampoco vender espejitos de colores ni decir una cosa que no es. Las cosas son como son. Nosotros que somos materialistas, somos más precisos y exigentes con eso. Entonces, leemos lo que está escrito y decimos, bueno, acá qué beneficio hay para las familias trabajadoras. Porque no es la PBA la única provincia que está discutiendo de esto. Como bien lo decían los diputados propinantes, están todas las provincias viendo qué beneficios extras les pueden dar a los empresarios para que las inversiones estén ahí y no en otra provincia. Lo vemos en la industria del litio en Jujuy, como están saqueando territorios enteros y le están ofreciendo a las familias vivir en container, por ejemplo, sin ningún tipo de beneficio a largo plazo para esas provincias y, por supuesto, dejando todo el pasivo ambiental, dejando las consecuencias del extractivismo en esas provincias. Cada beneficio que se le da al empresariado son derechos que se le quita a la clase trabajadora. Que quede claro, en mi barrio se dice sábana corta. Vos estirás la sábana, se te salen los piecitos por atrás. Si te tapás la cabeza, no te tapás los pies. Si te tapás los pies, no te tapás la cabeza. Acá pasa lo mismo, lo que se le da a los empresarios es lo que se le quita a la clase trabajadora. No vendan una cosa por otra. Señor Presidente, muy en contraposición a lo que dice este proyecto, nosotros consideramos desde nuestra banca que la prioridad no puede ser, bajo ningún punto de vista, seguir dándoles beneficios impositivos a los empresarios de esta provincia y del país, mientras que millones de familias no llegan a fin de mes, mientras que los índices de pobreza y de indigencia en la provincia de Buenos Aires son de los más altos del país. Para nosotros, la prioridad tiene que ser los jubilados, la salud y la educación pública, la universidad pública, el trabajo, la vivienda y el salario. Por eso es que no solo que vamos a votar negativamente este proyecto, sino que lo vamos a enfrentar en la calle y vamos a defender los derechos de la clase trabajadora. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Frangul. Gracias, señor presidente.